El Consejo de Porriño, a través de la Concejalía de Deportes, organiza para este jueves la primera gala del deporte. Por eso hoy se sienta en nuestro estudio Alejandro Lorenzo, concejal de deportes de Porriño, quien nos explica por qué surge este evento. Creo que algo primordial, algo primordial cuando estamos defendiendo que el Consejo de Porriño sea el Consejo de Deporte. No, el Consejo de Deporte, para que siga con esta continuidad, tenemos que ir con el ejemplo de premiar a esa gente que merece el deporte. Todo el mundo sería merecedor de cualquier tipo de premio frente al deporte, tanto todos los deportistas de Porriño como los clubes deportivos. Empresas que están colaborando hoy en día con distintos clubes deportivos para ayudarlos. No es el afán de seguir promocionando el deporte. Creo que es un momento que nos facamos a gala de deporte a seguir esta continuidad de ano tras ano. Con esta gala lo que se busca es premiar el trabajo y esfuerzo de los deportistas porriñeses de las distintas modalidades deportivas. Así serán once los galardonados, además de los diplomas que se entregarán a todos los deportistas y clubes del municipio, como reconocimiento a su labor. En general lo que queremos hacer es premiar las distintas áreas que puede tener cualquier club deportivo. Pero premiaremos a las empresas que también colaboran, como dicen antes, premiaremos a un mejor entrenador, a Promesa, a un mejor jugador o jugadora. Así diferentes premios a ver también como mencións especiales que vaya a haber. Creo que abarquen las distintas áreas que puede tener cualquier club deportivo. Luego también los referentes a las empresas y mencións especiales que vaya a haber. Sin duda en este 2011 hay un deporte que ha destacado especialmente y ese es el balón mano, con el ascenso del equipo femenino a la categoría de honor. Me gustaría destacar todos los deportes, porque en realidad es muy importante, está claro que son los éxitos que pueden tener, pero el éxito más grande es la afición que crean día tras día, y no solo la afición, sino también a realizar ese deporte por parte de todos los clubes deportivos y la promoción que fan del deporte. Creo que hay deportes que hoy en día se pueden visitar en las instalaciones deportivas del Concello, que son admirables a la labor que fan los clubes deportivos, pero está claro que hay que resaltar como non ese ascenso a división de honra do balomano femenino, está claro. La primera gala del deporte será mañana jueves 30 de junio a partir de las 9 de la noche en el Polideportivo Municipal. Se trata de un evento abierto a todos los vecinos de Porriño que quieran acudir. Todo el mundo en Xeral que quería asistir a un día bonito para Porriño, un día bonito también para o deporte. Porriño es porque creo que es una actividad puntera, que es un puntera en todas las comarcas cercanas por aquí, y Porriño se merece esta gala. Porriño y esos clubes deportivos, sí, sí, en eso animamos, y aparte ya prevemos una asistencia bastante amplia porque los clubes deportivos preven que todos los deportistas asistan, porque es un día para él, está claro, para los clubes y para los deportistas. Mañana Vía Televisión estará presente en la primera gala del deporte para contarles todos, y cada uno de los detalles del evento deportivo del año de Porriño.